Illuminati, el capo di tutti capi, el niño sabe matemati, pero de los trappi, le meto rapi, esto es la guerra, somos los maquis, se abren las puertas, parecen walkie, avisan por walking, what are you talking, esto no es gratis, ese rap se ve muy raro, rollo telemati, toda la vida dos colores dentro del cerebro, lo mismo rojo que lo mismo negro, los gritos en los balcones, de fondo follones, la meten por agua, la meten por tierra, la meten por trones, estos niños tienen cone, espera que detone, dime de que te quitas, diré de que te pones, uno por los que se anillo, dos que ya se me han perdido, tres siguen al lado mío, cuatro locos en el lío, a ese puerquito los tiramos al río, Broca y Fernando, los dos pedros pa quitarte el frío. Vermello, negro, chamombo, cara y cruz, saula dorada, zona GP, GP, yo, aglomeran senastrada, joder con el combo, agotando las entradas, aún sin lambo, pero barajando él con mejor cara, la misión de hoy, brother, pregúntate a ti mismo, de corazón, quieres formar parte del organismo, del galeón, tripulado por el conformismo, o estás preparado para un camino distinto, cada día un día nuevo, diferente al otro, algunos mejores o no tanto, me acecha el monstruo, miro mi rostro, está envejecido por el tiempo, pero iluminado por poder expresar que siento, volando libre por el mundo, lo que no pasa, pasa en un segundo, coge las riendas, el rumbo, esto no es todo, bucea profundo, mando sobre los pasos, queda en mis pies, no te olvides, la vida está en la acera, no en los cines, eh. Los niños tienen sed de sangre, metiéndole duro al enjambre, muros con su nombre, disturbios y desorden, partiendo molde, inconforma hasta la morgue, pasaron de ese punto, ya no creo que retorne, esquizofrénicos armados, siempre activados, rabia y bocaos, se sienten encerrados, pesos pesados, pasados de roca, cerebro gripao, alitas de mosca, invirtiendo en bolsa, van abriendo fosas, cuidados y rozas, espinas y rosas, vida peligrosa, guardias con esposas, la mota sabrosa, la boca pastosa, leando el taco, chamaco cardíaco, polis y caco, comportamiento maníaco, machaca las placas de esas putas chivatas, oro no plata para todas mis ratas. Escopa vándalos, engáchalos, botéalos, acábalos, coge la pala y cábala, haciendo cábalas, que coño, mátalos, se quedan rígidos, vuelan los cábanos, se mueran todos estos monos, le follen, para llorar los suyos, apúnteme y no falles, son muchos gallos, pon tronos en la calle, es mucho orgullo pa' que a mí me calles, golpealos, arruinan los diábolos, niños malos, con el corazón diáfano. Ellos malévolos, seré más ávido, vienen a bolos, pidiendo colabos, no han tocado un calabo, tengo hasta los cabos, tengo el resto a esos cabos, hasta ciudad del cabo, al fin y al cabo, si empiezo lo acabo, no me trabo, escuchar esto y se tiran desde el octavo, escuchar esto y dejarás de ser esclavo, el trato no es caro, tengo el mejor coro, mi barra son oro, el mundo está oscuro. ¡Suscríbete al canal!